Nos vamos ahora a Brasil. Afectado por múltiples factores como el lento proceso en la reforma de las pensiones y una infraestructura relativamente atrasada, el crecimiento económico del país de este año es significativamente más bajo de lo esperado. Según el último informe publicado por el Banco Central de Brasil esta semana, las instituciones financieras brasileñas redujeron una vez más el pronóstico de crecimiento económico del país para 2019 del 0,85 al 0,82%. Varios estados de Brasil han expresado su firme deseo de atraer inversiones chinas y fortalecer la cooperación económica y comercial con el país asiático. El estado de Sao Paulo establecerá una oficina de inversiones y comercio en Shanghai y enviará una delegación a China del 3 al 10 de agosto. Por su parte, el gobierno del estado brasileño de Santa Catarina asegura que la innovación tecnológica es el motor interno del desarrollo económico. Santa Catarina espera cooperar con empresas financiadas por China para abrir las puertas de las empresas brasileñas de innovación tecnológica al mundo mientras beneficia también al mercado chino. Ubicada en la esquina noreste de Brasil, Río Grande do Norte tiene abundantes recursos naturales, pero no cuenta con una infraestructura correspondiente. La gobernadora del estado dijo en la reciente conferencia de empresarios China-Brasil que espera nuevas tecnologías y nuevas cooperaciones en energía y la construcción de ciudades inteligentes. China no es solamente un socio comercial muy importante para Brasil. También conozco la importancia y necesidad de consolidar y fortalecer las relaciones pilaterales. Este año es un año muy importante para las relaciones entre China y Brasil. Se puede decir que es un nuevo punto de partida para la transformación y mejora de los dos países. Lo importante es el desarrollo de las relaciones entre los dos países y el fortalecimiento de los intercambios locales entre las provincias. Gracias.